Música Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informa que Daniel N., Miguel Ángel N., y Gerardo N., fueron sentenciados a 50 años de prisión y al pago de 4,000 unidades de medida y actualización por el delito de secuestro agravado. Un tribunal de enjuiciamiento encontró culpables a los imputados, después de que el Ministerio Público acreditara plenamente su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de una persona, ocurrida en el mes de marzo del 2017 en Este municipio fronterizo, hecho por el que fueron detenidos por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta, FRIM, conformadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y Policía Estatal Investigadora. Daniel N., Miguel Ángel N., y Gerardo N., se encuentran internados en el Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, donde purgarán la condena decretada por la autoridad judicial. Gracias por ver el video.